Bueno, hola, buen día, bienvenidos a esta nueva instancia de Seminarios Académicos del Hospital de Clínicas. Mi nombre es María César, ella es mi compañera Virginia del Curti. Vamos a ser las más moderadoras en el día de hoy. Queremos comenzar avisándoles el tiempo que van a tener los expositores. Tendrán 45 minutos para exponer y luego abriremos 15 minutos para responder preguntas, que van a estar recibidas por el chat. Agradecemos que lo pongan en el sector de preguntas. ¿Qué más? Ah, por favor dejarles aclarado que respeten los tiempos. Y otra cosa es que dos minutos antes de que se les termine el tiempo les vamos a dar un aviso para que lo tengan en cuenta. Ahora le doy paso a mi compañera. Bien, el título de este seminario es Abordaje Interdisciplinario en Pacientes con Las Justificaciones Heterotómicas. Los presentadores son la doctora Leticia López, profesora adjunta del Departamento y Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física, el doctor Leandro Ricagni, asistente de grado 2, la doctora Karina Bayardo, asistente de Medicina Nuclear, la doctora Verónica Gijirrey, profesora agregada de Imaginología, y el doctor Alexis Sosa, asistente grado 2. Le paso la palabra a los expositores. Buenos días, les agradecemos la oportunidad de estar presentándonos hoy con este trabajo, de presentar el trabajo interdisciplinario. En el día de hoy vamos a conversar con ustedes, a los expositores, que somos algunos de los representantes de todas las áreas de trabajo de este protocolo diagnóstico y terapéutico. Por supuesto, detrás de este trabajo en estos años hay muchas otras personas que han colaborado y trabajado para que en el día de hoy podamos estar presentarnos. Los representantes somos de Tymaginología, la doctora Gijirrey, Medicina Física y Medicina Física, quien les habla, la doctora López. Desde mi área quiero agradecer a la doctora Camarot, la doctora Katza Riola, a los fisioterapeutas residentes y posgrados, la doctora Benquete, el doctor Márcio Martínez, que han estado trabajando desde el inicio del programa. de programa. Enter. Ahí. Bueno. Ayer pasó, ayer pasó. Ya lo pasó. ¿Estás en el Zoom? Sí. Sí. ¿Estás en el Zoom? Ahí va, dejar de compartir y compartir de nuevo. A ver. ¿Estás en el Zoom? ¿Estás en el Zoom? ¿Estás en el Zoom? Ahí está, salió. Ahí está. Y vamos de nuevo. Disculpen todos por algunos problemas técnicos. Bien. Bien, perfecto. Continúamos. Bueno, la diversificación estereotópica fue definida por Chalmers en el año 1975 como la formación del hueso lamelar maduro en zonas de tejido blando no relacionadas con el En su mayoría están situadas alrededor de grandes articulaciones. La fisiopatología no se conoce con exactitud, pero fueron descritas tres condiciones necesarias para su generación, que son la presencia de células mesenquimales precursoras de células osteogénicas, un ambiente favorable a rico en iones y minerales, y agentes inductores como proteínas morfogénicas óseas. La incidencia es variable de acuerdo a diferentes reportes, en los lesionados medulares aparece entre un medio y un 25% de los pacientes, en pacientes con atroplastia de cadera hay reportes bien diferentes, entre un 16 y un 53% de los pacientes, y en usuarios con lesión cerebral adquirida entre un 10 y un 20% de los casos. No tenemos datos, en el Uruguay es una entidad poco conocida en los servicios de salud y se presenta con frecuencia en pacientes que son usuarios de los servicios de rehabilitación. La localización es en grandes articulaciones, sobre todo cadera, rodillas, y menos frecuentemente en hombros y cadera, y pueden ser únicas o múltiples. Se han descrito diferentes factores de riesgo para su operación, hombres jóvenes con neurodravio, como inmovilidad por los periodos, inmovilidad prolongada, ventilación mecánica prolongada, estadías prolongadas STI, úlceras por presión o éxcaras, espasticidad, hiperactividad simpática y movilizaciones interpensivas. La presentación clínica la podemos diferenciar en dos etapas. Una fase precoz o inflamatoria, en la que aparece dolor al estudio particular, signos cruxivos, quiebre y limitación del rango articular. Estos signos pueden ser algo inespecíficos al inicio, sobre todo pensando en el tipo de pacientes en los que vemos, en los que se presentan, que son pacientes con neurodravio, muchos de ellos politraumatizados, y que tienen otras situaciones en el momento, como traumatismos, infecciones intercurrentes, que hacen que pueden aparecer estos síntomas sin que no sean atribuibles a una osificación heterotópica, por ejemplo, algo traumático, una traumación menos aprofunda, un proceso infeccioso. En la fase tardía de osificación madura, el dolor persiste, hay limitación del rango articular, remodelación de la articulación visible y limitación funcional. ¿Por qué es importante la presencia de osificaciones heterotópicas? ¿Por qué genera dolor? ¿Por qué genera limitaciones en el rango de desmovilidad de las articulaciones? ¿Por qué repercute negativamente sobre la capacidad de las personas para las actividades básicas de su vida cotidiana y para la marcha, empeorando el compromiso funcional y generando mayor discapacidad? Este es un ejemplo de un paciente que actualmente estamos atendiendo, que es un paciente que tuvo un poli-traumatismo grave, con un traumatismo discalopraniano grave, con muy buena evolución desde el punto de vista neurocognitivo y desde el punto de vista de la fuerza de sus cuatro miembros, pero tiene osificaciones heterotópicas en las rodillas que han dejado sus rodillas en una flexión de 90 grados. Imaginen lo que es vestirse, higienizarse, pasarse de un lado a otro y por supuesto el señor que tiene pronóstico de marcha no está pudiendo caminar. Entonces nos enfrentamos a este problema, aunque es una actividad poco conocida, que se diagnostica tándidamente, que es frecuente en los servicios de rehabilitación y que provoca dolor importante en reposo y en movimiento, una limitación importante de los rangos de movilidad, interviene en los pedazos básicos, como les comentaba, la higiene, la alimentación, la postura correcta, por ejemplo, sentarse adecuadamente en una silla y la marcha en los pasos en los que tiene pronóstico de marcha. Interfiere en los programas de rehabilitación diseñados para mejorar el funcionamiento de la persona, luego de condiciones de salud que han generado discapacidad. Y es por esto que nos planteamos que debíamos elaborar un programa diagnóstico y terapéutico. ¿Qué hicimos frente a este problema? Buscamos antecedentes y bibliografía nacional y internacional. No encontramos estudios publicados con protocolos de abordaje ni publicaciones con resultados. Sí, hay numerosas publicaciones de casos puntuales y estudios se piden de los. Realizamos diferentes reuniones interdisciplinarias para elaborar un protocolo de abordaje precoz y oportuno y diseñamos un estudio, un proyecto de estudio en rehabilitación que fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital. El objetivo de nuestro estudio, de nuestro trabajo, fue evaluar el impacto de un protocolo de diagnóstico, de tratamiento interdisciplinario en pacientes con nocificación heterotópica. Es un estudio descriptivo, analítico, longitudinal, perspectivo, con medición de resultados de la intervención diagnóstica y terapéutica. Nuestra población fue a los usuarios asistidos en el servicio de rehabilitación entre enero del 2015 y junio del 2020. Incluimos individuos tanto internados como obligatorios con diagnóstico confirmado de nocificación heterotópica o con elementos clínicos de sospecha y factores de riesgo que son los que anteriormente les comentaba. Las variables consideradas fueron sociodemográficas, clínicas y paraclínicas. Se diseñó un programa diagnóstico y terapéutico que vamos a ampliar en el transcurso de la presentación y medimos el impacto de la intervención a través de resultados en el dolor, interferencias en las actividades de la vida diaria, y la inmovilidad, y la percepción de los cambios en el estado de salud del paciente. Respecto al diagnóstico, comenzando con el programa de diagnóstico, en cuanto tomábamos contacto con un paciente que era derivado con diagnóstico de situación heterotópica o presentaba factores de riesgo y los signos clínicos que nos alertaban de que podían estar ocurriendo nocificación en alguna de sus grandes articulaciones, pedíamos para que reactantes de fase aguda, como PES, SR, CPK, y por parte de salida de la línea. Teniendo presente que estos parámetros son inespecíficos, que pueden elevarse en otras circunstancias, por ejemplo, infecciones, otro tipo de situaciones de inflamación, sobre todo en pacientes internados en el CTI, pero lo solicitábamos porque colaboran en el diagnóstico, colaboran en el seguimiento, y sobre todo la fucatafercalina también es un buen predictor de la cidilose. Bueno, en cuanto a la imagenología, para evaluar la losificación heterotópica disponemos de diferentes técnicas como son la radiografía, la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética, debemos saber que los hallazgos imaginológicos van a depender del tiempo evolutivo de la lesión, o sea, de la fase en que se encuentre, si está en una fase precoz, de alteraciones inflamatorias o en una fase madura. Son muy importantes estos estudios, tanto para el diagnóstico como para valorar la extensión de la lesión y también para planificar el tratamiento, así como también evaluar las relaciones que tiene esta tumoración con estructuras nobles como por ejemplo el paquete neurovascular. Con respecto a la radiografía y la tomografía, debemos saber que son dos métodos que son de baja especificidad en las etapas iniciales. La radiografía simple puede ser negativa en las primeras dos semanas, podemos no encontrar alteraciones. Como todos sabemos, la radiografía siempre es el primer estudio que vamos a realizar cuando valoramos una patología del área musculoesquelética. En esta, lo que vamos a encontrar en las etapas iniciales vamos a ver una alteración de la densidad, una opacidad de las partes blandas como este ejemplo que tenemos aquí abajo. Una radiografía de hombro de un paciente con un traumatismo encéfalo-craniano grave internado en el CTI que comienza con una tumefacción y un proceso inflamatorio a nivel de la axila. Lo que vemos es una opacidad aquí de las partes blandas más delimitada con un área de mayor densidad aquí que parece como una calcificación. Acá tenemos el control evolutivo a las 8 semanas donde vemos que se formó una masa una osificación donde podemos delimitar bien lo que es la medular y la cortical ósea que es la fase más madura de la enfermedad. En cuanto a la tomografía al igual que la radiografía es poco específica en las etapas iniciales donde vamos a ver en una etapa precoz una masa mal limitada y podensa que nos puede plantear otros diagnósticos diferenciales por eso siempre es importante la sospecha clínica y tener los datos clínicos para poder llegar a un agnóstico adecuado. En la evolución en la tomografía lo que vamos a tener como en la radiografía cuando ya estamos en una fase madura vamos a ver una osificación con cortical y medular ósea que a veces puede tener formar puentes óseos y fusionarse con el hueso asociente que es lo que genera la gran limitación a la movilidad de la articulación. Con respecto a la ecografía la ecografía es de utilidad sobre todo en aquellos pacientes que son intrasladables que están internados en CTI cuando la radiografía es negativa podemos ver en su primera instancia podemos ver alteraciones que al principio también son inespecíficas pero que generalmente tienen la característica de tener una presentación sonal que eso es debido a la maduración y al proceso fisiopatológico que se genera en la osificación heterotópica que tenemos un sector central que es inmaduro donde tenemos hueso inmaduro y un sector periférico donde se va generando y se va formando el hueso entonces en la ecografía lo que vamos a ver son alteraciones generalmente con un centro hipoepoico heterogéneo ecogénico con áreas ecogénicas más delimitados y vamos a poder ver en la periferia un anillo hipoepoico esta es una fase más madura con calcificaciones centrales tiene como ese patrón sonal que es bastante característico en nuestro caso en el trabajo la ecografía se utilizaba cuando la radiografía era negativa sobre todo en pacientes que eran intrasladables que estaban internados en el CTI porque la ecografía como ustedes bien saben es un método accesible rápido que se puede hacer en la cama del paciente y sobre todo en utilidad en estos pacientes que están internados en el UCI o en el CTI que son intrasladables cuando la radiografía simple es negativa el otro estudio que debemos conocer que en este caso no fue utilizado es la resonancia magnética la resonancia magnética es un estudio que es como todos sabemos menos disponible de mayor costo y que son estudios de mucho tiempo que demoran más o menos una región media hora y en los pacientes intrasladables que están internados en el CTI con intubación australial a veces se hace limita un poco el acceso al estudio sobre todo por los tiempos pero debemos conocer que también al igual que el resto de los estudios la presentación va a ser variable de acuerdo a la fase pero que en fases agudas o subagudas se presentan como lesiones que tienen un aspecto agresivo muy mal delimitada y que el diagnóstico diferencial es con un tumor y si no tenemos la clínica del paciente no podemos equivocar entonces es difícil interpretarla en la etapa y en la etapa tardía lo que vamos a ver es una masa ósea con una baja señal tanto en T1 y T2 pero los estudios que realizamos en este trabajo más que nada fue la radiografía la ecografía en los pacientes intrasladables y la tomografía computada sobre todo para la planificación del tratamiento quirúrgico y también puede ser utilidad en el tratamiento de la radioterapia bueno buen día pasamos a la parte de la medicina nuclear vamos a hacer unos pequeños cambios el centellograma ósea es un estudio diagnóstico de medicina nuclear que tiene una alta sensibilidad utiliza radiofármacos que permiten valorar el recambio óseo tanto en enfermedades meninas como malignas en general el centellograma ósea se realiza con el metintilfosfonato marcado con el tegnesio 99 metastable que es el radiotrazador que utilizamos para hacer los estudios diagnósticos de medicina nuclear este es un emisor gamma puro el que tenemos todas las semanas en el servicio tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas y una energía acorde para la realización de las imágenes de los estudios de medicina nuclear convencional el tegnesio que no tiene el metastable marcado con el MDP se acumula según la actividad osteogénica que tenemos a nivel del hueso y también depende del flujo suficación se produce a nivel del hueso porque tiene absorción en los cristales de hidroxia patita en la matriz ósea y normal es importante destacar que en realidad es un estudio que tiene una dosis que en el ronda entre los 3 y 4 milisiever es una dosis efectiva y en el caso de realizarse la parte híbrida que es el FCT que en realidad es la tomografía por emisión de un fotón simple con fusión de imágenes con un tomógrafo de baja dosis que es el que cuenta la gama cámara en nuestro servicio tenemos esta gama cámara que tiene la parte del FCT que es un equipo híbrido y esta dosis también se incrementa luego al adicionar la dosis efectiva por el CT cabe destacar que la parte del FCT de los estudios híbridos no está presente en todos los servicios de medicina nuclear de este país en nuestro hospital tenemos un equipo que es un bar el CT y las aplicaciones en cuanto a las las especificaciones bueno como comentaba Verónica tenemos que ver según la fase de la enfermedad si en la fase precoz nosotros podemos usar el CT en tres fases es un estudio bastante sensible y permite esa valoración precoz de la osificación que ahora les voy a mostrar en qué consiste este estudio de tres fases en cuanto a la fase más tardía es decir para valorar las especificaciones de este madura ahí lo que hacemos es hacerle también el estudio de tres fases con el FCT y podemos predecir el momento adecuado con la recepción quirúrgica e inclusive predecir después la recurrencia posoperatoria para eso como les comenté el centello de granos se realiza en tres fases es una fase vascular que es la llegada del radiotrazador a nivel del hueso y partes blandas esa se hace bajo cámara que ahora les voy a mostrar después está la otra fase que es la fase de pulsa sanguíneo que vemos cómo llegó y cómo se acumula a nivel de partes blandas y ósea después la fase tardía que se realiza como mínimo a partir de dos horas post inyección para destacar que los estudios de medicina nuclear en realidad son estudios un poco más largos y eso va a depender un poco después del lavado de radiofármaco por parte de pulsa sanguíneo de partes blandas acá tenemos a la izquierda de ustedes una gama cámara donde vamos a reportar al paciente se le va a inyectar el radiofármaco por vía endovenosa y se va a adquirir la primera imagen que es la superior que es la imagen de la fase vascular que es un estudio dinámico que vamos haciendo adquisiciones cada dos segundos por 180 segundos inmediatamente hacemos la siguiente imagen que es la de la fase de pulsa sanguíneo que es la imagen de cinco minutos en donde vemos la captación del radiotrazador a nivel de partes blandas y también óseos y después la fase tardía que se realiza a las dos horas pos inyección este es el ejemplo de una vista del lateral de rodillas en donde vemos la acumulación o la captación del radiotrazador en este caso intensa a nivel de hueso inmediatamente después de hacer la parte de fase tardía que en realidad son imágenes de cuerpo en posición anterior y posterior e imágenes estáticas o planares del sector del área del interés hacemos la parte del STCT que es la tomografía por emisión de un fotón simple con una tomografía de baja dosis lo que vamos a mostrar ahí arriba arriba vemos la tomografía de baja dosis abajo que es el SPEX que es el centellorama digamos la tomografía por emisión de un fotón simple y abajo la fusión de imágenes entonces acá para mostrarles el ejemplo este es el centellorama de una paciente de una de las pocas pacientes que dentro de este trabajo llegaron a nuestro servicio es una paciente de sexo femenino de 44 años que tuvo una hemorragia subarame idea en agosto del 2018 tenía un antecedente por el consumo de sustancias y fue enviada a nuestro servicio de medicina nuclear un año y cuatro meses posterior a su trauma fue captada por el servicio de fisioterapia un mes antes y fue enviada para valorar ya la existencia de una osificación heterotópica más lo que vemos ahí a la izquierda de ustedes es la imagen del cuerpo entero en posición anterior y a la derecha en posición posterior y lo que vemos acá que marcamos por las flechitas es la intensa captación del radiotrazador que impresiona proyectarse alrededor de las articulaciones coxofemorales impresiona también a predominio derecho después tiene otras captaciones que son de origen degenerativo posteriormente en este paciente justo por problemas técnicos no se le hizo las dos primeras partes que fue la fase vascular ni la fase de pulsa anguina así que hicimos el centellorama óseo convencional que fueron las imágenes tardías que fueron estos por el pontero e inmediatamente después hicimos la parte del estudio híbrido en donde vemos arriba la tomografía computada a baja dosis en el medio del ESPEC y abajo la fusión de imágenes con las flechitas podemos ver que están las osificaciones heterotópicas con una intensa hipercaptación del radiofármaco e inclusive se pueden ver como comentó Verónica que existen unas fuentes óseos mismo con el sector posterior de cotillo acá está un poco separado después vamos a ver la siguiente imagen a izquierda perdón que no les dije a su izquierda porque esto es el espejo está a la derecha y está a la izquierda también otra osificación heterotópica que tiene un puente óseo y tiene una captación intensa de radiofármaco acá lo que tenemos es una osificación heterotópica madura que tiene intensa hipercaptación y en realidad no es un paciente que en realidad sea la usilio para un tratamiento quirúrgico porque en realidad acá lo que tenemos que hacer es usualmente en la etapa de maduración tenemos que llegar a que no haya captación del radiofármaco para que no haya criotriblástica activa entonces lo que pasa usualmente en todo este desarrollo de la enfermedad es empezar con la fase inflamatoria después la captación del radiofármaco disminuye hasta que llegamos a la fase tardía que debería ser nula o muy escasa ahí cuando ya les va a comentar Alexis llegaría un punto donde estaría la auxilia de cirugía El tratamiento también se diseñó en base un abordaje interdisciplinario multimodal y según etapas lo primero es la prevención actuar sobre los factores de riesgo modificables considerando los factores de riesgo que comentábamos al índice de la presentación cuidando zonas de apoyo colocación en las extremidades de posición funcional y la movilización precoz que debe ser analítica y sobre todo suave Cuando tomamos contacto con el paciente con criterios clínicos de sospechos factores de riesgo se comenzó el tratamiento según nuestro protocolo con AINES desde el primer día y lo mantuvimos durante tres semanas sabemos que los AINES inhibe la diferenciación de células mesencinales a células osteofénicas la indometasina es el más estudiado en lo que hay más publicado pero hay otros trabajos y está probado el uso de otros AINES por ejemplo el ibuprofeno o el mieloxicam en los pacientes que fueron operados también se utilizó en el postoperatorio la administración de AINES durante tres semanas para la profilaxis secundaria en revisión de recurrencia cuando el dolor era intenso se iniciaron asociaciones farmacológicas por ejemplo con tramadol y los bifofonatos no fueron utilizados en nuestro protocolo hay trabajos que muestran el uso del etidronato sódico a dosis altas y con un tiempo prolongado pero no hay evidencia suficiente para su documentación la fisioterapia y la cinesiterapia está indicada en todas las fases incluido el postoperatorio inmediato debe ser precoz cuidadosa y en el rango de movilidad fisiológico no hay evidencia suficiente para recomendar las ondas de shock Buenos días voy a hablarles un poco de radioterapia quería agradecerle a la dirección académica del hospital de clínica y a todos los estudiantes por el interés por organizar esta linda actividad esto que ven acá en pantalla es un acelerador lineal que sería el arma terapéutica de la radioterapia lo que hace este acelerador es generar botones artificiales de alta energía que es lo que va a interactuar con la materia para producir los efectos biológicos que la radioterapia busca entonces como definición la radioterapia es el uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento de tumores malignos prácticamente en un 99% de nuestra actividad diaria así como también de algunas patologías no neoplásticas como es el caso de las osificaciones heterotópicas ¿cómo actúa la radioterapia? esto es importante para nosotros transmitirlo la radioterapia es una terapia biológica con un agente físico que es la radiación ionizante la radiación ionizante se define como aquella radiación que es capaz de transformar la materia y ionizar la materia a través de la eliminación de un electrón del átomo por lo tanto queda unión positivo ese electrón que se dispara sigue interactuando esto es todo a nivel intracelular entonces ese electrón comienza a interactuar con el agua que tiene la célula para formar productos químicos que son tóxicos para el ADN entonces esa es la acción indirecta de la radioterapia el fotón interactúa con la materia y ese electrón disparado comienza a formar productos químicos que dañan el ADN así como tenemos una acción directa del fotón directamente golpeando el ADN de la célula generando agarraciones cromosómicas generalmente cuando se rompen las dos cadenas del ADN ese daño radioinducido no puede ser reparado y esa célula va a la apoptosis es decir a la muerte celular programada entonces para nosotros es importante transmitir que es una acción biológica que tiene su latencia de acción también y no como mal se utiliza muchas veces cuando se van a referir a la radioterapia como que quema o no quema porque no trabajamos con calor no trabajamos con frío no trabajamos con elementos ablativos entonces la radioterapia dentro del contexto de las osificaciones heterotópicas tenemos tres estrategias de tratamiento una puede ser para el tratamiento primario o una profilaxis primaria cuando se sospecha de losificaciones heterotópicas como decían nuestros compañeros tanto podemos hacer AINES cómo podemos hacer radioterapia en este protocolo nosotros estamos eligiendo empezar por los AINES no hemos tenido todavía como tratamiento primario la radioterapia pero básicamente la idea la estrategia o el efecto es el mismo que los AINES es inhibir esa proliferación inflamatoria un segundo enfoque es como profilaxis secundaria una vez operado del paciente para reducir la incidencia de una nueva osificación heterotópica esto se puede utilizar como neoadjuvante cuando se utiliza previo a la cirugía o como adjuvante es decir posterior a la cirugía en las osificaciones maduras y una tercera manera de utilizar la radiación de la radioterapia es simplemente como una terapia paliativa analgésica cuando la osificación ya es madura cuando ya no es de sanción quirúrgica y el paciente está limitado igualmente en su movimiento se utiliza la radioterapia de manera analgésica para intentar generar un alivio sintomático y aumentar el rango de movilidad del paciente entonces los mecanismos de acción de la radioterapia en las osificaciones heterotópicas es al fin y al cabo como venimos hablando la supresión de la transformación de las células mesenquimales pluripotenciales las cuales además son altamente sensibles a la radiación es decir se mueren fácilmente con la radiación de las células pluripotenciales que estas células no pasen a las células osteoprogenitoras y osteoblastos que serán las encargadas de la formación del hueso ectópico finalmente entonces existe una ventana terapéutica ideal para el tratamiento de la profilaxia secundaria en relación a la cirugía que puede ser 24 horas previo a la cirugía o hasta 96 horas post cirugía este efecto profiláctico disminuye significativamente a partir del cuarto de día entonces en nuestro protocolo intentamos si o si no exceder las 72 horas post cirugía para iniciar la radioterapia la comunicación como dijimos en la radioterapia paliativa analgésica que lamentablemente ha sido lo más usada porque no todos los pacientes eran quirúrgicamente aptos entonces bueno se ha utilizado mucho la radioterapia analgésica lo último que quiero destacar un poco es sobre los efectos secundarios de la radioterapia que uno a veces conoce más los efectos secundarios y no los beneficiosos de la radioterapia lamentablemente entonces no se han reportado efectos agudos o tardíos en pacientes irradiados de forma profiláctica en las asociaciones heterotóticas ni existe una asociación con aumento de riesgo quirúrgico como sea de hematomas de infecciones de distancia de las heridas el efecto tardío más temido cuando hablamos de radios en el distante es la carcinogénesis radioinducida entonces acá me quiero detener 30 segundos por lo menos cuando yo cursé esa parte en la parte prehospitalaria cuando nos hablan del curso de radiaciones de distantes y el curso de carcinogénesis se hace hincapié que las radiaciones de distantes pueden formar cáncer pero hablamos un poco de que es una de las principales armas terapéuticas contra el cáncer que los tratamientos con intención curativa la inmensa mayoría llevan radioterapia entonces estamos un poco desbalanceados en el concepto que trasladamos a los estudiantes existe escasez de datos obviamente es una patología relativamente rara para radioterapia existen pocos datos en la literatura con respecto a segundos tumores en el tratamiento de los estudiantes de terapéutica pero si sabemos que se ha establecido retrospectivamente en todos los tratamientos oncológicos con los estudiantes heterotópicas que de segundos tumores básicamente son los sarcomas de los tumores radiotusidos se generan aproximadamente en uno cada mil pacientes o sea 0.1% y siempre esos pacientes recibieron una dosis que excedían los 30 greys el efecto carcinogénico es todo o nada aparece o no aparece pero la probabilidad que eso aparezca si tiene relación con la dosis entonces en nuestros casos donde las dosis son muchísimo más bajas los pacientes tratados con radiaciones parosificación heterotópica reciben una dosis acumulada como vimos entre 6 y es máximo 12 greys lo que está muy por debajo de las dosis de riesgo para tumores radioinducidos entonces BRADI por ejemplo que es uno de los investigadores principales en tumores radioinducidos describe la ausencia de sarcoma radioinducida en pacientes tratados con dosis menores a 30 greys por lo tanto planteamos que es un tratamiento muy muy seguro y creo que nos ha dado un resultado bastante eficaz en estos pacientes que son pacientes muy muy complejos esto es a manera gráfica nada más a la izquierda tenemos una planificación la radioperapia se hace basada en tomografía hacemos una tomografía específica para ese paciente esto dibujamos nosotros los volúmenes que queremos tratar y vemos la distribución de la dosis todos los órganos que están a la vuelta digamos del área de interés tienen límite de dosis establecidos mundiales trabajamos todos con guías mundiales porque la radioterapia lo que debe siempre abogar es por la seguridad entonces es uno de los tratamientos que tiene menos errores desde que uno plantea el tratamiento hasta que se ejecuta la medicina de emergencia es la que tiene más errores obviamente por su mecanismo y la radioterapia está en el lugar de los tratamientos más seguros o que menos errores con menos sorpresa tenemos con nuestros pacientes entonces bueno simplemente eso a modo de ejemplo en la profilaxia secundaria no sé si se dan cuenta el volumen es mayor porque tenemos que irradiar todos esos músculos que están con una mala información que pueden estar con las células ya con la información de cambiarse a una célula osteoblástica por lo tanto tenemos que eliminar la mayor cantidad de volumen posible y sin embargo cuando hacemos una terapia analgésica vamos un poquito más a la articulación a donde está la inflamación aguda y tratamos un volumen bastante inferior nada más gracias bueno para ir terminando con la parte de tratamiento como decir o cuando llega al final la parte quirúrgica es como la última herramienta que en este tipo paciente contamos para lograr los objetivos que marcan ahí ¿verdad? que aumentar la movilidad articular cuando el paciente ya está avanzado en su enfermedad obviamente que alterar la posición de las extremidades cuando esas posiciones son fijas y es muy difícil mover el paciente y obviamente que disminuir el dolor en los casos que el dolor se presenta hemos hablado varias veces está descrito que el dolor no es de las principales complicaciones de estos pacientes pero sí en algunos episodios o en algunos casos en los cuales hay afectaciones de algún lugar determinado y ahí es necesaria la cirugía para aumentar la movilidad o disminuir el dolor en nuestro caso ya creo que lo hemos hablado y ha sido un elemento reiterativo en el momento de llegar a la cirugía esperar disminuir las complicaciones esperando la madurez de esa de esa osificación cuando hablamos de madurez nos referimos a que ese estado como ya había definido la doctora lo que antes es necesario que esté metabólicamente inactivo o con muy baja tasa de productividad de esa forma nosotros disminuimos de esa forma las complicaciones como son la infección los tratornos de la herida la hemorragia y obviamente uno de los problemas más importantes que es la recurrencia que se genera recurrencia al momento de que nosotros realicemos esa recepción así como la fisioterapia como decía la doctora López es necesaria que sea controlada delicada vamos a decir para evitar traumatismos que estimula aún más la formación de esa significación la cirugía debe ser pensada de la misma forma como consideración preoperatoria creo que es importante desde el punto de vista de traumatología o parte del punto de vista quirúrgico considerar algo más sobre la madurez y hay varias formas de llegar a ella ya fueron diagnosticadas ya sea por cetelografía ya sea por imagenología y desde el punto de vista más práctico parece que hay dos modalidades para llegar a eso una es retrasar la cirugía de hecho hay varios trabajos descritos en los cuales dependiendo del área el tipo de lesión que tuvo el paciente iniciada ya sea en sesión encefálica traumática infecciosa que lleven a la osificación heterotópica así como la localización puntual que se presenta la osificación es que se debe retrasar hasta un año y medio en algunas lesiones cerebrales por ejemplo solamente para dar un ejemplo pero hay trabajos que describen específicamente que retraso en cada lesión la radiografía es uno de los elementos que nosotros usamos el más viejo el primero hacemos pero para valorar la maduración o la madurez o el estado metabólico inactivo no es de las mejores por lo tanto nosotros no las utilizamos solamente para seguimiento sin embargo la centrografía ósea es uno de los elementos que nosotros podemos utilizar de forma seria para lograr valorar en qué momento es el ideal para llegar a la cirugía de un paciente que así lo requiere por lo tanto cuando hay el candidato ideal y bueno el candidato ideal el que está sin dolor y sin elementos articulares activos actualmente elementos que tiene un nivel de fagatas alcalina como ya se habló dentro de lo normal o en franco descenso así como la grafología ósea en tres fases que lo explicó la autora que muestre un estado de inactividad o de madurez al nivel del paciente para nosotros ya lo habló la doctora Gigi Rey en cuanto a la tomografía y la resonancia más allá de que no tenga un valor diagnóstico inicial importante si nos localiza la lesión si nos habla del tamaño si nos habla de las probables dificultades que vamos a entender así como la resonancia también que estén involucradas estructuras nobles como nervios de arterias que puedan hacer dificultosa nuestra resección y valorar además el área de penumbra porque uno de los elementos que nosotros tenemos que tratar de lograr es eliminar lo más que podamos la deslizificación porque está demostrado que uno de los elementos de recurrencia es el no hacer la resección completa de toda la deslizificación por lo tanto más allá de que no sea diagnóstico estos elementos nosotros se hacen muy necesarios a la hora de tomar decisiones quirúrgicas de los pacientes y la planificación de los pacientes en cuanto a la clasificación no se mencionó hasta ahora pero existen varias clasificaciones Bruch fue uno de los primeros que describió este tipo de clasificación y para qué son importantes y porque probablemente el estadio 1 y 2 o A y B de Bruch pueden ser plausibles en un tratamiento médico sin llegar a una cirugía sin embargo en el estadio más avanzado 3 y 4 ya es más difícil uno plantear aumentar la movilidad de un paciente sin llegar a realizar un procedimiento quirúrgico en el mismo eso habla de un estado de madurez aumentado un estado evolucionado en la lesión todo elemento que llevan a pensar que va a ser muy dificultoso un tratamiento conservador de la misma en realidad para comentarles un poco más nada más un paciente de 58 años si no metió oco que estuvo un tratando acá que tuvo una lesión naciente de tránsito y tuvo 4 meses en CTI cuando llega a nosotros está en estas condiciones ahí se observa claramente la topografía y la radiografía y para que tenga una idea es un abordaje lateral de su cadera en la cual hubo que buscar el nervios asiático protegerlo y despechar toda la lesión no sé si logran ver pero en este sector hay como una impresión que es donde estaba el nervio que busque desecharlo sacarlo y poder eliminar gran parte de la desilicación eso tiene sus viejos en este caso este paciente tuvimos que utilizar un estudio fisiológico para valorar la lesión del nervio porque en otras oportunidades que hemos tenido cirugía hemos quedado pacientes con lesión neurológica que probablemente sea lo más invalidante para el paciente más que la propia función porque estás condenando al paciente a una pérdida casi completa de un sector de su economía y por lo tanto uno quiere tratar de evitar eso y tratamos de utilizar lo más que podemos la protección para eso mismo el paciente no siempre es fácil de lograrlo este es otro paciente de 24 años que estuvo internado dos meses en CTI y de nuevo la misma lesión en este caso posterior por lo tanto uno tiene que de nuevo ir a buscar en la cruz de evadir estructuras de riesgo para poder llegar a la resección de esa osificación que está haciendo rígida ahí pueden ver a la izquierda la osificación inicial y la resección después en el fondo de eso está la circulación de la cadera y por lo tanto es bastante complejo en cuanto al posoperatorio yo creo que ya lo hemos hablado bastante yo creo que Leticia también ya lo mencionó la fisioterapia inicial y desde el primer momento es fundamental para no aumentar la residiva y las posiciones viciosas de los miembros y obviamente que las complicaciones son bastante complicadas la hemorragia lesión olovascular como ya hablábamos la infección y la recurrencia son los elementos que nosotros tenemos que luchar el día a día posterior de estos pacientes y después bajar las expectativas porque siempre uno plantea si uno cumplió o no los objetivos con el paciente determinado y poner en la balanza el cuánto hacer con los riesgos que estamos sometiendo al paciente por lo tanto eso creo que es lo que hace necesaria el manejo multidisciplinario de esta patología y tratar de llegar a un consenso entre el paciente la familia y todos los médicos que lo tratan porque la cirugía como pueden ver es agresiva y no está exenta de grandes complicaciones por lo tanto creo que es fundamental el manejo multidisciplinario creo que desde mi punto de vista nada más vamos a mostrar algo de los resultados en el protocolo incluimos 40 pacientes se confirmó su cosificación heterotópica en el 85% de ellos en el 84 la mayoría eran hombres el 82% con edades de entre 40.2 a menos 14 años si lo vimos por franja secretaria pueden ver que predominan los pacientes jóvenes el 62% eran menores de 40 años el 97% de ellos habían estado internados en CTI con estadía en la mayor parte de los casos mayores a 31 días a CTI el 65% las causas que motivaron el ingreso a CTI en el 56% de los casos tuvieron traumatismo en cifra el patañano grave en el 12% ACV en el 6% lesiones medulares 6% hemorragia suelacnoidea 6% eran posoperatorias de procesos concivos intracrarianos 9% procesos sépticos y 6% otras causas de modo que el 85% de los pacientes presentaban algún tipo de neuroaral la mayoría a matiznos cefalotanias los síntomas y signos de sospecha fueron el 82% del dolor y la limitación del rango articular en el 12% únicamente limitación del rango articular y en el 6% de ellos dolor limitación del rango articular y signos flexibles por tanto en el 100% de los casos hubo limitaciones en los rango articular y ninguno de ellos presentó como síntoma al lado el dolor las articulaciones comprometidas en cuanto a la cadera bilateral fue lo más frecuente debido de cadera unilateral rodilla bilateral y rodilla unilateral menos frecuentemente se fueron afectados los hombros y los focos lo más frecuente fue la afectación múltiple en el 56% de los casos siendo tres o más articulaciones afectadas en 26.5% y dos articulaciones en 29.4% una articulación en el 44.1% de los casos el tiempo entre la injuria y la primera consulta de rehabilitación en el 15% de los casos fue dentro de los primeros 30 días de la injuria en el 49% de los casos entre los 31 días y los 3 meses tengan presente que fueron pacientes que tuvieron estadías prolongadas o el CTI y el 12% de entre 3 y 6 meses y el 24% los captamos o los acudieron a consulta por primera vez después de los 6 meses de la injuria inicial en el 62% de los casos la sospecha clínica se realizó dentro de los primeros 30 días de su primer compacto con el servicio de rehabilitación respecto al tratamiento el 94% recibió analgesia el 91% recibió AINES el 94% recibió tratamiento de cinesi-terapia el 44% de los pacientes recibieron radioterapia y en el 6% fueron operados los resultados de la intervención en 11 de los 34 pacientes pudimos aplicar la escala visual analógica recuerden que son pacientes con la mayoría de ellos con neuroarabio que muchas veces una escala de este tipo no se puede aplicar en esos 11 pacientes en 6 de ellos el dolor era moderado previo al tratamiento y en 5 el dolor era severo luego del tratamiento 10 de los 11 aliviaron el dolor y 7 de ellos pasaron a evaselio un paciente se mantuvo igual y ningún paciente empleó en los pacientes que no se pudo aplicar a escala visual analógica se le consultaba al cuidador respecto a cómo el paciente con gestos de dolor y algunos otros signos manifestaba dolor durante la higiene vestimenta relados y transferencias y lo que vimos fue que en el post abordaje terapéutico el 64% mejoraron en higiene el 65% en vestimenta y el 68% en rolados transferencias y sedestazur y para terminar la evaluación después del tratamiento de la repercusión de la propia certificación esterotópica en determinadas actividades por ejemplo para identificar en el último pacientes con pronóstico de marcha que en los 34 fueron 12 pacientes que tenían pronóstico de marcha después del tratamiento 11 de ellos es decir el 92% tuvieron una mejoría sintomática lo aplicamos las mínimas calas para dificultar en actividades básicas de la vida diaria para la movilidad de cama es decir rolar pasarse de poca río o supino a ponerse de costado a rolar doctora disculpe que la interrumpa es para avisarle para las transferencias también las transferencias por ejemplo pasarse si el paciente está en la cama pasarse a una silla a otro lugar y la posturación por ejemplo como les comentaba tener la capacidad de estar sentado adecuadamente por ejemplo en una silla de rola y en todos ellos mejorar también consultamos al paciente y o a sus cuidadores cómo percibían los cambios en el estado de salud después del tratamiento obtuvimos datos en 29 de los 34 pacientes y en 41.4 refirieron que presentaron una mejoría clara en el estado de salud en el otro 41.4% mejoraron pero no suficientemente y en 17.2 no percibieron cambios ninguno de ellos manifestó un empeoramiento de los síntomas como para terminar un resumen sin que las situaciones heterotópicas se las había poco conocido en el área médica que se diagnostica tardíamente en general cuando el individuo toma contacto con el excedente de rehabilitación confirmamos el diagnóstico en el 85% de los casos que presentaban factores de riesgo de criterio clínico de sospecha el 91% mejoraron el dolor a través de la escala de Ewa entre el 64 y el 68 mejoraron el dolor según el relato de los cuidadores el 71% de los pacientes presentó mejoría de la repercusión de la osificación sobre actividades básicas de la vida diaria y entre el 67 y el 92 sobre la movilidad el 82.6% de los pacientes y los cuidadores percibieron una mejoría del estado de salud bien ahora pasaremos a leer muchas gracias por la invitación yo tengo una pregunta es que si concuerdan cuando el uso de AINE es prolongado tal inhibidores de COX2 también como les comentaba la medicina es el más estudiado pero con sus factores adversos decidimos utilizar otros AINE los COX2 fueron uno de los más elegidos justamente para evitar algunos adversos si yo tengo otra pregunta para hacerle y es que teniendo en cuenta lo importante que es la educación del paciente y de la familia con el objetivo de prevenir otras complicaciones ¿no? ¿en cuál debe el médico hacer más hincapié a la hora de realizar educación en prevención? ¿en cuál de todas esas complicaciones que pueden venir acompañando lo que es esta patología? Claro como les comentaba bueno desde el día 1 que se hace la evaluación gran parte del acto médico además de la evaluación y el diagnóstico es educar e informar a las familias sobre los riesgos y posibles complicaciones desde la aparición de lesiones en piel son pacientes que tienen posturas que son totalmente inadecuadas que aumentan los riesgos de tener lesiones en la piel desde eso de la higiene los cuidados articulares cómo movilizarlos adecuadamente para evitar movilizaciones introspectivas que puedan aumentar el riesgo de complicaciones como también dijo Alexis posturas incluso con esas posturas que son inadecuadas cómo darles de comer son muchos pacientes que tienen los tomos de auditorio cómo se tiene que sacar adecuadamente cómo deben administrarse los alimentos los líquidos en fin una serie de 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 cosas que uno educa al paciente familia o el cuidador el que esté para prevenir otras complicaciones que hacen a una persona con una patología que es compleja que no se trata solamente de que tenga una significación en la articulación sino en su integralidad hay otro montón de cosas que uno debe educar no se lo compañero había un artículo que se mandaron que decía que el aumento de citoquinas inflamatorias aumentaba la probabilidad de tener esto los AINES actúan disminuyendo esas citoquinas inflamatorias por eso reducen la probabilidad de tener esta situación creo que es más o menos lo que explica la biografía y es lo que más o menos hay como por lo que yo había leído decían que era reducida pero tampoco hay tanta biografía que en realidad lo tenga como estandarizado por lo que leí yo lo que sí que las citoquinas no se pueden utilizar como no está demostrado actualmente que se puede utilizar como un elemento diagnóstico para decir que pacientes son los que van a progresar por eso se ha buscado hay muchas las citoquinas dentro de dentro de dentro de esas varias factores se han buscado niveles de calcio niveles de 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 sercalina vimos que hasta ahora es lo que hemos mostrado un poco más de evidencia y es un poco más sensible y específica para determinar qué pacientes son los que van a tener una cirugía y para valorar la madurez también sin embargo tanto para el diagnóstico como para valorar la madurez o en qué momento ese estado metabólico de la cirugía va a detenerse no hay ningún elemento que muestre hay trabajos que muestran que sí que funciona y que aún no que no funciona entonces la evidencia es un poco contradictoria no lo podemos utilizar retomando retomando la parte es una pregunta porque uno de los la dimensión de la diferenciación exactamente y es por eso que decidimos utilizado porque el mecanismo de por qué inhibe esa diferenciación y si hay diferencia entre los diferentes al mes no hay no hay diferencia a ver la mayor como le vuelvo repetir la mayor parte de los trabajos son con endometasina hay menos trabajos con otros AINES no se ha demostrado diferencia en los resultados entre unos AINES y otros y por tanto decidimos no utilizarla por los efectos secundarios que tiene retomando el tema de la educación además del paciente y la familia educación al personal de la salud también porque desde el principio de la presentación venimos comentando que es poco conocida de demóstico tardío entonces también parte de nuestro rol es al tener contacto con diferentes servicios hospitalarios ya sea ambulatorios o internación para conocer que esta patología existe que es frecuente en este tipo de pacientes y a qué signos debemos estar atentos sobre todo en este tipo de pacientes como puede la patología el alto índice de sospecho y por lo tanto todos los médicos que han entrenado que si un paciente está cursó un traumatismo encefánico tiene un traumatismo muy grave está en reposo mucho tiempo hay complicaciones que van a aparecer esta es una de ellas y nosotros la vemos muy tardíamente entonces y lo lo postrante que es para el paciente y para la familia tener un paciente con esta característica además de la noxa que tiene con su patología que puede hacer el trabajo ya sea fracturas múltiples ya sea un daño cefálico una inspección nacional de expulso higienizado el paciente y yo tengo una pregunta respecto a eso que mencionaba usted doctora porque teniendo en cuenta la incidencia de la asistación heterotrópica sintomática que parece ser significativa en unidades de cuidados intensivos que medidas de prevención por parte del personal destacaría y no solo ahí en la unidad de cuidados intensivos sino en todas porque estábamos viendo que está relacionado con la aparición de gluceras por presión que puede venir después y eso es algo muy habitual en lo que es el trabajo de piso ¿cuáles de todas estas medidas de prevención por parte de todo el personal no solo los médicos sino enfermería y demás destacaría usted en la que hay que dar más cuidado ahí está desde el inicio como les comentaba las medidas de prevención por ejemplo para evitar lesiones en la piel uno sabe cuáles son los factores que las predispone el apoyo constante sobre zonas de apoyo óseos releves óseos sacros la parte occipital los trocantes rolar el paciente es una de las medidas que tenga la ropa de cama limpia sin arrugas sin humedad evitar más fricción utilizar dispositivos como colchones neumáticos pero sobre todo los rolados frecuentes sino que pasen varias horas en la misma posición eso sería una de las medidas de prevención otra que las movilizaciones se hagan en forma delicada no solamente durante el tratamiento de fisioterapia sino también en CTI o en unidades de cuidados intensivos a veces hay que hacer algunos procedimientos son pacientes que están sedados que en ese momento no tienen defensa no tienen posibilidad de alertar sobre dolor entonces tenemos que nosotros como personal de salud estar muy atentos y prestar mucha atención a hacer los movimientos en el rango articular fisiológico y con delicadeza a veces hasta que colocarlos en prono etcétera posturarlos adecuadamente y que las movilizaciones sean en forma delicada en la medida de lo posible esta va a ser la última pregunta ¿por qué creen ustedes que se da más incidencia en menores de 40 años? ¿qué factor de riesgo puede estar vinculado ahí para que suceda eso? bueno también también es en la población donde hay más traumatismos sociofalucranianos graves entonces no sé si en la edad per se si no el traumatismo sociofalucraniano grave se da en varones y jóvenes también hay descrito también hay descrito de alimentos de que el paciente joven también tiene un aumento de la masculinización más acuular y más más hipertróficas y por lo tanto tienden a un metabolismo más activo y por lo tanto tienden a generar ya sea mercilio desificante pacilio desificante las diferentes nosotros no hablamos papá de eso pero de repente hay diferentes lugares no daba para todo pero digo muchas lugares para 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 generar el conflicto y que se dé la fisiopatología seguramente es muy dispensaria pero bueno está para bueno estamos por finalizada la ronda de preguntas muchas gracias por haber concurrido a la sentencia de los seminarios de clínica llegamos a las órdenes y les deseamos que tengan un buen día y otra cosa decir que si alguien quedó con alguna pregunta pendiente vamos a enviar el mail de los expositores para que lo puedan mandar cuando cuando estén en primer lugar felicitaciones por la presentación a todo el equipo creo que realmente es un placer estar en el hospital escuchando este tipo de trabajo tan integrado haciendo asistencia de mejor nivel y haciendo eso que es tan difícil de poder coordinar entre todos los integrantes de un equipo y trabajar también y habiendo visto tantos pacientes así que les agradecemos por mostrarnos todo este trabajo saber que está y difundir esto que es tan importante como decían para saber por suerte tuvimos una participación de casi 50 personas en un momento así que creo que podemos considerarlo exitoso por otra parte agradecerle al equipo de estudiantes que hoy cierran un ciclo de un curso en el cual ellos han ido pasando a moderar diferentes seminarios y creo que eso también hace al rol del hospital a la formación de las personas que están dando digamos en el caso de ellas en la etapa del grado pudiendo formarse ya algo que seguramente ninguno de nosotros recibimos cuando nos formamos así que las felicito porque estuvieron tiempo trabajando estudiando y también enfrentando algunas dificultades de último momento resolviéndolas muy bien y bueno y guiados por el equipo nos adjudicaron a Darío Santos y a mí el hecho de guiarlas en esta moderación así que los felicitamos y como es el cierre de este curso esta optativa le queríamos agradecer por la idea formativa a la doctora Cristina Tauriño nuestra directora académica que estuvo en esto y darle la palabra para que haga un cierre de este ciclo que volvió así que muchas gracias bueno muchas gracias a todos como decía Fernanda estamos terminando un ciclo que esperemos que a los estudiantes les haya servido que es una actividad que muchos de nosotros tuvimos que empezar así sin guía ninguna nos pusieron adelante a moderar o a presentar algo y también logramos otro objetivo que es que muchos de ustedes se han incorporado a grupos de investigación con los que han trabajado se han interesado en la investigación y se han ido incorporando en diferentes equipos con lo cual creo que cumplimos unos objetivos que no fue idea mía tampoco fue un trabajo conjunto de todo el comité académico en el cual han ido ayudando y tutorializando a los diferentes estudiantes durante todo este ciclo y bueno creo que esperemos que a ustedes los estudiantes les haya servido creo que nosotros también logramos uno de los objetivos es acercarlos un poco a las diferentes líneas de investigación que tiene el hospital de clínicas y bueno ojalá se incorpore más gente a los grupos de investigación y se interesen por los diferentes temas que hay muchos más que en el hospital que la verdad que hay para elegir así que bueno gracias a todos y bueno con esto creo que finalizamos en todo este ciclo gracias a todos gracias a todos